Pensamientos del oso.com. ¿Qué harías tú, por conseguir, un like? No te preocupes, esa respuesta, respóndela, a tu mente, todos lo que hagamos, el día a día, a la primera persona, que le debe gustar, es a ti mismo, disfruta lo que haces, quien dijo que no, disfruta sin causarte daño, sin burlarte de otras personas, sin bajar tu dignidad como ser humano, esto puede ser bueno, hacer reír a otra persona, es bueno para la salud, enviar un consejo, aunque sea corto, entrar a su mente, en algún momento, paraeloso.com, en nuestra web también en canal de like le agrada más visto, que un like, ya que no se busca, convencer a otras personas, solo aportar lo más humanamente posible en aquel momento, que una palabra pueda hacer la diferencia en positivo a su vida, no importa la cantidad, lo más importante, es la calidad.